Buenas familias y porque bienvenidos al canal Antes que nada felicitaros por este nuevo año Espero que tengáis mucha satisfacción a nivel general Como yo lo he tenido estos últimos meses Ha sido un año duro para mi en muchos aspectos Pero hablando de este tema relacionado con Youtube, con el canal La verdad que estoy asombrado, estoy motivado constantemente Ya que yo soy una persona que trabaja muchas horas al cabo del día Y siempre busco un hueco como hobby, como disfrute Para poder realizar este tipo de vídeos No es una tontería, pero yo no soy ningún tipo de canal De estos grandes que tengan pastas rabudales Para poder probar un terminal u otro Y la verdad que me encanta poder hablar con gente de diferentes países Me encanta el, no sé, todo relacionado con la tecnología Y aún así abriendo un amplio abanico Dentro de lo que es las relaciones que pueden existir Dentro de diferentes ciudades, diferentes etnias, diferentes culturas Y la verdad que me encanta poder pensar de todo lo bueno Lo positivo que tiene todo esto Independiente a todo lo relacionado con pagos de Youtube E historias que en cierto modo tampoco Quiera decir que sea increíble Que tampoco, la verdad Me cuesta yo el dinero que pongo para los teléfonos Siempre son de mi trabajo duro día a día Y nada, Youtube tampoco paga en absoluto nada Lo conmigo por lo servido Y yo en mi caso pago muchísimo más Quien tenga a lo mejor canales muy grandes Puede ganar mucho dinero, pero no en mi caso Quiero traeros un nuevo Leco Este Leco no he visto absolutamente en ningún vídeo Solamente he visto uno relacionado con unas fotografías Diciendo lo que es el En si maquetas o algo así Reaccionado con este dispositivo Este sería el Leco 6500 Un dispositivo muy parecido Este X651 650 653 Diferentes versiones dentro del dispositivo También que es nuevo Y espero que este dispositivo Sea igual en construcción A este X551 O sea 651 Y este 6500 Es un diseño similar En color dorado La cámara varía un poco En vez de ser la sonrisa de niños chicos Pues tiene lo que son las dos lentes En líneas horizontales Así que nada Espero que os guste Dentro vídeo Bueno, vamos a abrir con el desempaquetado Comentaros que en la tienda donde lo he comprado Ahora mismo está suspendido su venta No tendría su venta ya de este dispositivo No sé por qué realmente me lo han traído Si por cualquier cosa No viniera en condiciones Pues lo echaría para atrás Yo este dispositivo en concreto Creía que venía con el Helio X20 Ya lo comenté en el anterior vídeo Relacionado con No sé qué teléfono El X651 Creo que os comenté algo en ese detalle Pero este modelo en sí Cuando veo diferentes características En diferentes tiendas ¿Vale? Que antes de traerlo Pues ya pensaba que Venía de una forma concreta Y sin embargo Veo que no Veo que el dispositivo Me dice el X27 Que vendría con el procesador del 551 Pero a la hora de yo comprarlo Pensé que era el modelo 520 de Helio Que me gustó mucho más Ya que venía como el mismo El S3 Que es un tiro Este S3 626 Que para mí es un cañonazo Lo coge Que estuve volviendo ayer A pasar una comparativa Con el de más 3 Para ver lo que es una diferencia Entre uno y otro Empecé Volvé otra vez a reiniciarlo Ya que iba a venderlo Y en el modelo más general El dispositivo es un cañonazo Me va súper bien No he tenido nunca problemas Con el dispositivo Además con este en concreto Que es con el que más tiempo he tenido Y bueno Vámonos con el terminal Mirad 3 y más 3 Precioso También tengo que hablar Relacional con este dispositivo El por qué Tampoco he dejado El link de compra Porque quiero hablar Diferentes Voy a adelantar Los fallas Que tiene el terminal Con esta ROM Sería un bombazo Si lo que son Los desarrolladores Podrían tener Algo relacionado Con este dispositivo Si que tiene la base De ROM De 7.1.1 Viene con EMUI 6.06 Es un talle que me preguntaron Y lo digo en este En este vídeo Mirad ya de momento Como viene la caja No es tan mala Como venía con el El LeMas 3 Ya que el LeMas 3 Si que es verdad Que su caja Era muy mala Pero como vemos Esta terminación Seguramente será la misma Que tiene el X651 Pero fijaros En los detalles En su parte trasera Que las cámaras La tiene diferente Yo espero que sean buenas Como la del LeMas 3 Ya que las cámaras Las veo Que se utilicen Megafixeles De cámara delantera Va genial Este modelo Montaría el Helio X20 a 2.6 GHz de reloj Pienso yo Viene con 4 GB De memoria RAM Con 64 GB de almacenamiento El OS Es Android 6.0 Vamos a ver la versión De MIUI que tiene Supuestamente tiene multilinguaje Tampoco sé realmente Que ROM me puede llegar a tener Ya que no sé por qué Se ha suspendido Mirad como vendría Vamos a ver la ceratina Mirad el cristal Delantera Muy chulo Me gusta bastante Me gusta más Ya que tiene el mismo El mismo estilo La misma forma Que puede ser el X651 O sea no Perdón El X651 No me gustaba su pantalla Pero sin embargo Esta me gusta más Ya que tiene así El borde redondeado 2.5D Así de esta forma Y lo veo que De más calidad Vemos que tiene español Menos mal Voy a configurarlo Un segundo Bueno antes que nada Mirad Estoy haciendo lo que es Lo que he guardado Las aplicaciones Dentro de Google Y fijaros El X653 Era el modelo Que yo tenía No el X651 Vale Especial detalle En ese sentido Que parece una tontería Pero está bien Que me lo pueda reconocer Bueno Mientras se restaura Yo creo que trae El procesador El X20 El mismo que traía El S3 Ya que A la hora de la agilidad Cuando estaba tocando Metiéndome lo que son En las cuentas Lo del wifi Veo que es mucho más fluido Se ve bastante rápido En ese sentido Su pantalla sería De 1920x1200 Según una de las páginas Que he visto por ahí Pero seguramente Sea la misma pantalla Que tiene 400 Será Full HD La que tiene 4 Ya puedes usar Tu primera vez que tú cuentas Que seguramente será La normal Su pantalla de 400 Es un píxel por pulgada Que se ve bastante bien Según he estado leyendo Tiene las 3 cámaras Con las 2 traseras De 13 megapíxeles Y una frontal de 8 Yo espero que no Que directamente Sea Las cámaras Las cámaras Por ejemplo Del Echo Del último LeMass 3 Sería un puntazo La verdad Sería perfecto Sería genial Así que A ver Que versión tendría Vamos a ver su lector De huellas ¿Cómo iría? Mirad lo ágil O lo ágil que va Un segundo Al final lo he saltado Porque ya ha estado Mirad el dibujo Que indica Vamos a verlo Que antes que nada Es lo de Lo que he estado comentando De la cuenta Bueno, comentando Lo que hemos visto ahora De la cuenta ¿Vale? Y quiera que no Me han dicho ya Dos o tres formas Lo que son los suscriptores Los comentarios Del LeMass 3 Ya que comenté también Que no entraba Dentro de lo que De lo que era La cuenta Darte de alta Dentro del Echo La verdad Me han dicho Dos o tres formas Que puedo hacerlo Revistar otro dedo Mirad el detalle Mirad El detalle De la carita Que es diferente Que sería Lo que es la parte trasera De lo que son Los modelos nuevos De Teleco Una huella que ya existe Vamos a ver la otra Las huella Las huella siempre van Perfectas En estos dispositivos Bueno, supuestamente También comentaros Que tiene 4.000 mAh De batería Que es un detalle También de valorar Que tenga ya La batería Grande Que no traiga La del LeMass 2 O la del S3 Que trae solamente 3.000 mAh Aproximadamente Y terminar Por ahora va todo Enfocado Que está todo en español Si cuando me indica esto Está creando el lanzador Yo creo que en ese sentido No hay problema Mirad Google Play Instalado correctamente Y va todo perfecto En todo momento No tiene ningún tipo De problema Mirad Va todo correcto Mirad Va rápido Va como tiene que ir Vamos a modificarle Lo veis Está todo en descarga Va todo Genial Este indicativo Que sería lo que es La capa de versionización Lo que es El launcher Que trae por defecto Que te mete Como si fuera Una especie de Cuando está en Google No launcher Que sería noticias Y demás Ponle con la diad De la misma forma Mirad La sincronización Está siendo muy correcta Esto lo quitamos Directamente con un launcher Y mirad Como se Mirad Que está bastante bien Estos chinos Y vamos a ver Su cámara Va todo genial Va todo correcto Y La cámara sería La misma Que traía su interfaz Del E-MAS3 Y del X651 Y la del Coldpad También Ha configurado Dispositivo A mi gusto Con Google No launcher Mirad Como va En cierto modo De fluido Vamos a ver Cuál sería Su modelo De su procesador Ya que yo pensaba Que era el dispositivo Del Mediatek X20 Pero vemos Que sería Un Deca-Core Helio X27 10 núcleos 2,6 Frecuencia de reloj Yo creo que es calcado Al modelo de 651 De esa versión De 64 Gira de almacenamiento Lo único que se modificaría Sería este diseño O esta forma Ya que el flash En vez de mirar Esta zona Venía aquí en el lateral No sé si estaría Pensando en Presentar diferentes Modelos Si serán maquetas Si no Pero el dispositivo La verdad Que se mueve Bastante bien No he tenido Problemas En ese aspecto Vamos a aumentarlo Un poquito Lo que es La potencia Del terminal Aquí sería Inversión Vamos a ver Ya soy un desarrollador Supuestamente Vamos a verlo Vamos a entrar Dentro de estas opciones De desarrollo Para quitar Vamos a cambiarlo Vamos a desactivarlo Absolutamente todo Para ver Realmente La potencia Que puede llegar A tener este dispositivo Vamos a entrar Dentro de sus redes sociales Va directo Ya la tenía ya abierta Entra directamente En Instagram Se carga muy rápido La verdad Que en ese sentido No veo que haya Muchos problemas Vamos a ver Su cámara delantera A ver como se movería De 8 megapíxeles La interfaz Está bastante bien Me gusta La pega Mirad Que bien Se ve bastante bien Se ve bien La cosa que Hombre Si he tomado La interfaz Es nueva Pero Que no traiga El poder grabar A cámara rápida Para mí Es un detalle Muy importante El Mirad Mira Se ve un uranito Que tengo y todo Mirad Se ve muy bien Su cámara delantera En cierto modo No lo tengo quejar En ese sentido Su pantalla Su sonido Con un vídeo Relacionado Con el canal Solo tiene un altavoz Mirad Vamos a cambiar Calidad Calidad 1080 No sé por qué Algunos me decían Que no podía 1080 Pero mirad Se mueve bastante bien Es la misma pantalla Que puede llegar a tener El S3 O puede llegar Todos los dispositivos Del eco Muy bien Muy bien Muy bien Por cierto Dentro de su pantalla No tengo ninguna Queja Tera Puerto USB Tipo C Unas dimensiones De 7,5 De ancho 15,24 De alto Y 7,75 Milímetros De grosor 7,5 Milímetros De grosor El precio aproximado De este dispositivo Puede estar En alrededor De los 150 euros Llega a tener LTE 4G Para las redes Aquí en España En ese sentido No vamos a tener problemas Como he podido tener Un poco En este LMAX 3 Así que hasta aquí Este vídeo Yo espero Que en breve Tendré un vídeo Relacionado Con este LMAX 3 De este dispositivo Tampoco veo Que pueda comentaros Nada más Su versión de Miui Que es lo que Me queda Porque trae Su aplicación Del sistema Miui 5.8 Pero ponía Ahora se restablece A 5.9 Parece que tiene Una especie De aplicación Predictiva Para este tipo De actualizaciones Así que es verdad Que el dispositivo Seguramente se le podrá Meter en Rooms Ya que trae Una forma De iniciar Recuperación Para poder Instalar A Tricover Y que no me salía Y en cierto modo Pero ese detalle Está bastante bien Para poder Actualizarlo directamente Ya que los dispositivos De Leco Me habéis preguntado Muchas veces Cómo se puede cambiar Ese tipo de Rooms Y es descargándoos La Rooms Y instalándola Dentro del dispositivo Y no debe de dar error Entráis en este sitio De nuestra forma Que viene Si no viene la aplicación Ya es diferente Tendréis que instalar Un Recover independiente Para poder Hacer esas modificaciones Dentro del desarrollo De este dispositivo En HTC Maria En XDA Developers Podéis verlo Así que nada Espero que os haya gustado Darme un buen like Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Y suscribiros al canal Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!